Regla de SAITREF Dice, las reacciones de eliminación tiende a formarse preferentemente el alqueno más sustituido Es decir, el hidrógeno se elimina del carbono que tenga menor número de hidrógenos ¿Vale? Si aquí se pierde el hidrógeno, se pierde del que tiene menor número de enlaces O sea que tendría que quitar uno de aquí, que es el que tiene menos Pero como tengo que quitar otro, tendré que quitarlo del que tiene al lado Que en este caso me daría igual cualquiera de los dos Quedaría CH2, doble enlace, CH y CH3 Y los dos hidrógenos aparte ¿Cómo te ha quedado? Fría Luego te hace otro CH3, CH2, CH2, CH3 Y da Si tengo que quitar dos hidrógenos, los tendré que quitar de este y de este De este y del que tiene al lado No No, no Si son el menos número, serían estos dos, ¿no? Pues ella ha puesto los dos Ha puesto que por un lado puede salir esto Y que por otro lado podría salir CH2 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 CH3 Pues según la regla de De SAITREF Sería este, ¿no? Se quitan del que tiene Menos número Menos número aquí tienen este y este Otro Deshalogenación Uy, lo que me ha dicho En un momento Deshalogenación Te pone CH3 CH2 Con bromo CH3 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 Y Y guapi ¿De dónde sale el otro bromo? Ah, vale Que está aquí colgando Pues si quito un bromo de aquí Un bromo de aquí Tengo que poner Esto está mal No puede ser esto, ¿no? Aquí sobra un 2 ¿Sí o no? Aquí pone un 2 No puede ser A veces aprendemos a copiar, ¿eh? Aquí un doble enlace Y aquí C CH3 CH3 Y los dos bromos Fuera Otro Deshidrohalogenación O sea que le quita hidrógeno Y el halógeno que le hayan metido CH CH3 CH2 C CH3 Y de ahí tengo que quitar El hidrógeno Y el bromo Quito el bromo Quito este bromo Y un hidrógeno de aquí Y me queda un doble enlace Sería CH3 CH CH3 Aquí sería CH Doble enlace C CH3 CH3 Más El hidrógeno Y el bromo Yo le veo Toda la lógica del mundo ¿Eh? Ya te digo ¿Qué? Lo empieza Es que Esa es otra cosa Que tenemos siempre Mucha prisa Por entender las cosas Y no No hace falta entenderlo al momento Hay que Trabajarlo un poquito Vamos a ver Que tú no eres una ingeniera Tú no puedes Coger Lo ves Y ya está Como yo Tú Tienes que tomar tu tiempo Como la gente normal Yo como tengo mi bulto Mi cerebro de ingeniero Pues ¿Eh? Este es mi cerebro de ingeniero Tengo otra aquí De psicólogo Que me está saliendo ahora Un poquito a poco Dice Deshidro Hidratación Será deshidratación ¿No? Digo yo Digo yo Deshidro Hidratación Yo voy a buscar ahora En Google Porque Si Si la tía No Ella no se ha equivocado No creo Vamos a ver Deshidro Hidratación Lo típico De que está escribiendo Para Y luego sigue escribiendo Y escribe dos veces lo mismo Según este Habré que quitar Un hidrógeno De este que tiene menos Y el OH De aquí Perfect Queda Precioso Y además Está bien Te lo hace de dos maneras Porque te lo quita Por un lado de aquí Te lo quita de aquí O poner doble enlace aquí O ponerlo aquí O sea que podría ser también CH2 CH CH2 CH3 A ver Más H2O Y ahí pone los dos Pone que es uno buteno Dos butenos Buenas Adiós guapo V för programmas A ver Tampoline O Gracias.